El Paúl de la Luz Soy yo, sé que es muy tarde para hablarte Pero estoy tan solo y al escucharte Me hace tanto bien, me hace tanto bien Ayer, hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De poder vivir solo para ti Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Que en tu vida rantece de tu sombra Ante el día se oponga nuestro amor Soy yo, que estaré despierto hasta que llegue Deseo hay cariño si tú quieres Quieres una cita con mi amor El Paúl de la Luz Ayer, hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De poder vivir solo para ti Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida rantece de tu sombra Y en tu vida rantece de tu sombra Ante el día se oponga nuestro amor Soy yo, que estaré despierto hasta que llegue Desde hoy cariño si tú quieres Tienes una cita con mi amor Tienes una cita con mi amor Tienes una cita con mi amor